Música ¡Hola chicos! Bienvenidos, soy Blessur Bienvenidos a un nuevo combate contra suscriptor Hay que ver, hay semanas que no puedo meter ningún combate contra suscriptor Y esta semana vais a tener 3 Ya vimos uno, hoy otro Y mañana con Takaronte Muy chulo, muy chulo repito, pero Os comenté, voy a hacer un paréntesis entre el equipo Que es de mis favoritos, como ya conocéis Pero, os comenté De que tenía ganas de Jugar con 3 Pokémon ¿Vale? Lick and Rock Nocturno Bulu y Mook Alola Que por cierto, este Mook Alola Es el de Armand, el suscriptor Gracias y besazos por compartir Tu Mook conmigo, ya que tenía mucha ganas De jugar con algún Mook y me ha dejado su Mook ¿Vale? Me ha dicho como estaba y me he criado Uno exactamente igual que el de él ¿De acuerdo? Así que me flipó ese Mook Alola Y gracias Armand Por compartirme este Mook Alola Conmigo, por compartirlo conmigo ¿Vale? Por lo tanto, el equipo Quiero que os fijéis únicamente en Bulu, Lick and Rock Nocturno y Mook Alola ¿Vale? Esos 3 Pero los otros 3 Es... He intentado Hemos intentado por así decirlo Poner un Dual Skinner Que va a ser Speon Un Bulky Water Que es Suicun Y quise hacer la locura De probar a Palosan Ofensivo Os moló bastante ¿Vale? Os moló bastante Y estos combates ya sabéis que los hago por Twitch Siempre digo que si es un ojo a Twitch Que está abajo en la descripción Donde hago estos combatazos Y Adrián Juega también con su equipo Un Rhyme Team Diferente Y eso también me gusta ¿Vale? Porque ha metido Politoed No Pelipe Ha metido a Fluatzel Que yo lo llamo Wizzle Siempre no sé por qué Que es un buen Pokémon Muy bueno ¿Vale? Bajo lluvia Puede hacer mucho daño Golisopoth Mega Venusaur Galvántula Y Toxicroak No está ahí Mega Swamp Por ningún lado Oye Me mola también Que probéis otras cosas Y Adrián Lo ha hecho al igual Que estoy probando Un montón de Pokémon extraños Para ver si saco Pokémon Que me molen mucho Lo que sí que me gustó Un montón Fue mi Lican Rock Cuando me di cuenta De que aprendí a Pulimento Fue como un Me encanta ¿Vale? Me encanta Lican Rock Nocturno Y más así Así que chicos Os dejo con este combate Vamos a disfrutar Un montonazo De este equipo tan curioso No llega a estar Un equipo cerrado Ni mucho menos Yo solamente quiero jugar Sí o sí Con nuestros tres Pokémon Mucalola Bulu Y Lican Rock Nocturno Los otros tres Estamos probando A ver cómo completar el equipo ¿No? Así que acepto sugerencias Por supuesto En los comentarios ¿De acuerdo? Bulu es Bander Lican Rock es Doble Dancer Con Zeta Mub Y Mucalola Es el de la valla Con reciclaje Y ya veremos cómo completo Los otros tres ¡Vamos allá! Nuevo combate Contra Suscriptoran Que os estoy utilizando A un avatar De una chica entrenadora ¿De acuerdo? Adrián saca Politoer Para mantener el agua Polito de Felipe en los reyes De poner la lluvia Y yo lanzo a Mucalola ¿Por qué? Porque Mucalola entra bien El Mucalola de mi suscriptor Que me lo compartió conmigo El combate chicos Es un combatazo igualmente Vas a disfrutar un montón Mete la lluvia Digo Vale Me la voy a jugar Por favor Por favor Que no me queme el escaldar Por favor Por favor Por favor No te quemes Uff No se quemó Con el desarme chicos Me aseguro Quitale el objeto Que es la roca lluvia Así que si quiere volver a poner la lluvia Después en un futuro No va a durar Tantísimos turnos ¿De acuerdo? Cambia Mucalola No me la voy a jugar A que me queme Con el escaldar Y meto a suicund ¿De acuerdo? Presiono los pepes De Politoed Y el me utiliza escaldar Vale Que me queme si quiere a suicund Me da lo mismo Porque voy a pegar por la parte especial Me hace escaldar Segundo eh Curioso que no me quemo Y creo que es la primera vez En muchos Muchos meses O años Que utilizo a suicund eh Desde el cristal Hace un montón Meto sustituto Por si acaso El cambiaba O lo que sea Y no está mal Le veo el tóxico Así que perfecto Me escondo de tal sustituto Me curo con restos Un poco como Woodwall Del Subpunch Me curo con restos Y ahora el nuevo turno Es que el Adrián Retira a su Politoed Y mete a Stallone El mote De Venusaur Obviamente Meto paz mental Me aumento el ataque especial Y la defensa especial ¿De acuerdo? Para hacer más daño Pero estando Mega Venusaur ahí Lo único que me la puedo jugar Es a meterle yo a él Un escaldar O un rayo de hielo Por si acaso salta el congelamiento Y los jajas Y nos riemos un rato En Twitch Así que me curo la vida Con restos Y sé que me puede wallear perfectamente Me puede frenar en seco Mega Venusaur Es un mega Que tengo siempre 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 Algo preparado Contra este Pokémon Le tengo mucho Mucho respeto Y siempre tengo Alguna que otra Arma preparada Contra él Y obviamente En esos tres Pokémon En Bulu En Mukalola Y en Lycanroc Nocturno Ya tengo algo Para él preparado Aquí le hice un poco El de daño residual Con rayo de hielo Pero mirad No le congelo Obviamente Me hace giga de nado Y aparte de reventarme El sustituto ¿Vale? Porque me lo va a reventar En tres trozos Va a recuperar vida Aparte chicos Con Bulu Le tengo algo preparado Para él Vais a ver Justamente Parecido Parecido A una repetición De acuerdo De un combate Que vimos Donde vi A ese Muk ¿Vale? Mirad chicos Es curioso Mukalola sale Delante De Mega Venusaur Giga de nado Lo gualea Perfectamente Este Muk Perfectamente Recupera vida Sí Pero no me ha quitado Nada Sin embargo Yo a él A base de Puyas nocivas Le va a hacer Mucho daño No tiene terremoto Má cenadoras Pues perfecto Me da lo mismo Y yo ahora Voy a empezar A desgastarle No pasa nada Puyas nocivas Yo con reciclaje Me curo la valla Cada vez que me dé la gana Puyas nocivas Golpe neutro No está mal Le hago daño Se ha recuperado De vida Vale Ya gastarán Los síntesis Ya los gastarás A uno saltar Rango de la valla No pasa nada Uno más Y ya me salta Nuevo turno chicos En el que me hace Bombalodo Él va probando todo A ver que le quita más vida Bombalodo no le quita nada Giga de nado Tampoco No tengo No tengo terremoto Tengo síntesis y denadoras Así que Bombalodo Giga de nado Síntesis y denadoras Estoy tranquilo Me recupero con la valla Puyas nocivas Y ahora antes de que vaya A saltarme otra vez Me la voy a reciclar la valla Yo mientras la voy degastando Se va la lluvia Perfecto Me beneficia Se cura la vida de condenadoras Me da lo mismo ¿Vale? Este Mook Cuando me enamoró de él Fue Una de las razones Fue por eso Porque igualeaba perfectamente A esta clase de Mega Unusor Sin terremoto Perfecto ¿Vale? Síntesis Cúrate lo que quieras Ya tienes uno menos Y antes un síntesis menos Y yo reciclaje Recupero la valla Continuamos el pulso Mook a Lola Contra Mega Unusor El pulso lo gana Mook a Lola Porque se le acabará La síntesis Y yo lo mataré A base de Puyas Nocivas Retira Adrián sabe que por ahí No puede hacer nada Y saca a Toxicroak En este turno De acuerdo Puyas Nocivas Que se come este Pokémon Obviamente No me va a ser muy dañino el golpe Pero bueno Ahí lo suelto Y se cura vida Con Lodo Negro Y aparte están las denadoras De su compañero Que aquí sí que los debéis Es un cambio seguro Que tenía Adrián Y lo utilizó muy bien Yo me he quedado a nada A uno más únicamente De curarme la vida Condenadoras Y como sé que Toxicroak Pueda tener acceso a Terremoto No me la voy a jugar Y voy a sacar a Speon Ya que desarme Dudo que me lo vaya a hacer Y me hacía Fake Out Sorpresa ¿Vale? Para retrocederme Nuevo turno En el que puedo meterle La presión yo A Toxicroak Porque tengo El Psicocarga Él me hace golpe bajo No te voy a tocar Primero voy a subirme La defensa física De mi equipo De acuerdo Un 50% Con reflejo Aumenta la distancia De tu equipo Entre ataques físicos 50% Defensa física Ahora retira Adrián Porque se huele Un Psicocarga Y le aguanto golpe con golpe bajo De acuerdo Es brutal el combate chicos Muy muy bestia Psicocarga Golpea la defensa física Del Pokémon En este caso A Golisopo Le hago bastante daño Crítico Si no le quitaba tanta vida Y me doy cuenta Y digo Uy se me viene la escaramuza Cuando me venga la escaramuza Me parte Así que voy a secar A Mook a Lola Y atentos a esto ¿Vale? Me hace chupavidas No me hacía escaramuza Chupavidas Esto me hace bastante daño A Mook Para ser un golpe neutro Me hace bastante daño Recupero la vida Y yo Me como otra vez La valla Con Mook a Lola Recupero vida Puedo hacer reciclaje Y preparármela Para un futuro Volver a tener la valla Que es lo más sensato Pero primero voy a quitar el objeto Desarme A ese Golisopo Le quito la valla A Igos Que también la tenía él Puede ser que sea igual Que mi Que mi Golisopo ¿Vale? Con desarme Chupavidas Púas De acuerdo Y tóxicos No lo sé Entra Galvántula Le aguanto zumbido Le aguanto zumbido Mook a Lola es una pasada De Pokémon Y reciclaje Y encima estoy disfrutando Un montón de nuestros tres Porque tenía ganas Aparte de mi equipo De Minikyu Gengar Woodwall Coco Arakwarnit ¿Vale? Tenía ganas De jugar con Mook a Lola Con Mulu Y con Licarro Nocturno Y aquí estuve disfrutando Mucho de este Mook a Lola No me pensaba Para nada La Parálisis Digo ¿Qué? ¿Por qué Parálisis? ¿Vale? Puya nocima Digo Envenérate por lo menos Bien Bien De acuerdo Le devuelvo a estar alterado Así que perfecto Se está marcando un combate Tremendo Mook a Lola Le desgasto un poquito más A Galvántula Y ahora veréis Sombravil Digo Me adelanto Con la prioridad Le hago daño A Galvántula Lo dejo a nada Otro crítico Que suelta Me como un trueno Un pedazo de trueno De Galvántula Mook Pero este Mook Es mucho Mook Es el Mook De mi suscriptor Y es muy buen Mook Recupera vida Con la valla de Irigog Y va a morir Debilitado chicos Bestial Mook a Lola Me está flipando Y tengo muchas ganas De seguir jugando Con ese equipo Aparte de mis otros seis ¿Vale? Pero con esos tres Licano, Nocturno, Mulu Y Mook a Lola Ya veremos Como termina el equipo No tengo la valla Me la acabo de comer ¿Vale? Así que sale Gollysopo Utiliza chupavidas A mi Mook a Lola Me lo deja más o menos Por la mitad De acuerdo Más o menos de vida Y ahora no tengo la valla Me paralizo Porque quería hacer reciclaje Quería hacer reciclaje Para curar mi vida Chicos Ahora se me va el reflejo Me va a quitar más vida El chupavidas Y ahora sí que acaba Con Mook a Lola De todas formas Creo que Mook a Lola Ha hecho un combate Bestial ¿Vale? Un muy buen combate Hay que reconocer Que sí Y ahora lanzo A Bulu Entra Tapu Bulu Banded ¿Vale? Banded Y ahora dije Me sacará Benuso Para verse Ese mazazo O se quedará Por si acaso Mazazos locos Le golpeo A el señor Gollysopo Y lo tumbo Y mira Mira que Gollysopo Tiene buena defensa física Chicos Pero el mazazo Está Banded Campo Y el ataque físico De Bulu Lo revienta ¿Vale? Entra Estalón Entra Benuso Mega No tengo a Mook a Lola Para frenarle bien Así que voy a cambiar a Bulu Lo voy a salvar Para poder cambiar De movimiento Que tengo ahí un as En la manga Contra este Y si quiere que le pegue a Espeón ¿De acuerdo? Bomba Lodo Espeón tiene buena defensa especial Normalmente puede aguantar El Bomba Lodo Lo aguanta No se emenena Me curo con el campo de hierba ¿Vale? Aunque también lo va a hacer El si le golpeo Y ahora puedo presionar En el fondo un poquito A Benuso Le puede hacer un psicocarga Y dejarlo a rango ¿Vale? Dejarlo a rango Por si me lo aguantase Bomba Lodo Hace un momento De defensa especial Al equipo Bomba Lodo Espeón aguanta Me curo con el campo Aquí Espeón lo está haciendo Muy bien No me envenena Por lo menos Y Espeón le toca la vida Psicocarga ¿Vale? Golpea la defensa física De Mega Menusour Mitad de vida Golpetazo tremendo Bomba Lodo Me revienta Ahora sí A Espeón Pero sigue el combate Chicos Sigue el combate ¿Vale? Yo con un equipo Muy curioso La verdad Bastante raro En mi estos 6 Pokémon Entra Bulu ¿Por qué? Porque tengo preparado El cabezazo zen Cabezazo zen No lo falles Menos mal Menos mal Que no lo falla Le golpeo a Menosour Mega y me lo quito Siempre hay que tener cuidado Con Mega Menosour Y no tengo un arma Tengo varias Tengo a Mucanola Para gualearle A Espeón con psicocarga Y a Bulu Con cabezazo zen Por eso Menosour al final Lo voy a tumbar Oye Si no lo tumbo Contra otras cosas preparadas No sé qué pasa aquí Entra Toxicrow Para hacerme un fake out Retocederme Y liármela ¿Vale? Así que cambio De Pokémon Y entra Suicune Porque Suicune Le puede aguantar bien los golpes Me puedo curar Ahora que no está Menosour Tranquilamente Me puedo bostear Y liársela Aparte con los Escaldar Me hace Puya nociva Que también era obvio Es un x4 a Bulu ¿Vale? Y por la parte física Que tengo aumentado La defensa especial Así que se venena La primera Suicune Me cura la vida Un poquito con restos Y de Veneno Me lo va a contrarrestar Así que más o menos Me quedo en tablas Otra vez Menos vida para Suicune Nuevo turno Rayo Hielo Digo Escaldar no Que tiene la piel seca Recordad que estaba bajo Un Rain Team Voy a tantear A Toxicrow Voy a intentar sacar En turno limpio Al Pokémon Que me da a mi la gana Así que Suicune Únicamente aquí Lo que va a hacer es Desgastar a Toxicrow Muy poco Porque encima también Se cura la vida Con Lodo Negro Pero bueno Avanza el Veneno Y aquí él Debería haber hecho Golpe bajo Si no me acuerdo mal No lo hizo Aquí tiene que haber hecho Golpe bajo Para desgastarme O sea Terminar de rematarme A Suicune En vez de aprovecharse De curarse la vida Porque se va a quedar Más o menos Bueno tampoco está mal Se va a quedar en tablas Lo que le he quitado Se lo cura Más el Lodo Negro Pero aquí el golpe bajo Te ahorrarías un golpe ¿Vale? Te ahorrarías un golpe Adrián Recupera vida Con Toxicrow Hay que tener cuidado Con ese Pokémon Que le puya a un Ziba Y le lanzo Y le lanzo a Palosan Por fin hace aparición Chicos Palosan ¿No? Por fin He dicho que es un Palosan Ofensivo Golpe bajo Falla Porque he hecho Pulimento Pulimento Aumento La velocidad En Palosan Es súper rápido Ahora ¿Vale? Recupera el color negro Y aquí dije Tienes que aguantar El golpe bajo Porque me sale perfecto La jugada Golpe bajo Y claro que lo aguanta No puedes tocar A Palosan No puedes tocarlo Según la habilidad Se aumenta mucho El ataque El ataque especial Tierra viva Ahora si que va a destrozar A Toxicrow Cae debilitado Y cae ¿Vale? Brutal Brutal No diréis que no Aquí Palosan Se va la pantalla de luz Y me venía muy bien Para aguantar a Politoed ¿Vale? Porque Politoed va a salir Va a meter la lluvia Me va a hacer daño Me va a hacer daño Me venía muy bien Esa pantallita de luz de Speon A un turno A un turno Me venía genial Entra Politoed Y digo bueno No pasa nada Y cae de nada chicos Ataque tipo Planta Politoed No cae No cae Se queda Pero no se fía De hacerme un escaldar Y me hace rayo hielo Si hace escaldar Yo creo que hubiese caído ¿Vale? Caído Palosan Seguro con la lluvia Y todo Cae No lo hace Porque también tengo La habilidad de este Que aumenta la defensa Y no se fía Tampoco creo yo Que se pensaba que Palosan O sea Que Palosan Que Politoed aguantaría El golpe de Palosan Con la segura habilidad ¿Vale? No se esperaba Aquí remata a Politoed Allí ya dice Madre mía Como mato yo a este bicho Y entra También le beneficia mucho Dejar como último Pokémon A Floatzel ¿Por qué? Porque Floatzel Tiene nado rápido Aquí me hace triturar No me pega con cascada No se fía en nada De Palosan Y acaba por evitarse No está mal ¿Vale? No está mal lo que ha hecho Palosan Ha estado decente Decente Y como último Pokémon Dejé a Bulu ¿Por qué? Porque puedo meter el campo Me puedo recuperar Y ante Floatzel Salvo que tenga Esperemos que no tenga No me congele Porque puede tener acceso Al puño hielo ¿Vale? Puño hielo Ya me lo tenía Por contado No salte crítico ¡No me congelo! Mazazo loco Me queda otro Pokémon No voy a caer De todo Tumbo A Bulu O sea Bulu A Floatzel Perdón ¿Cómo estoy con los nombres hoy? El recoil Mata a Bulu Pero me queda Un Pokémon Aún vivo ¿De acuerdo? Así que por eso Me llevo el combate Contra Adrián Ha sido un combate Muy bonito Creo que me quedaba Licanroc nocturno Que no se ha visto justamente En el combate No lo saqué Me quedaba ese Pokémon entero Por eso no se vio Pero es que En un Ryan Team Era bastante complicado Me quedaba meter a Licanroc nocturno Lo tengo doble Dancer Chicos Y hubo un combate Que seguramente lo subiré Creo que fue contra Yankee Creo No me acuerdo Que porque tenía el Water Suriken Con Erenja Si no se suipeaba todo el equipo Porque llegué a meter La pantalla El campo de Bulu Y el doble Dancer Y eso es Gloria De hecho en Twitch De hecho en Twitch Se vio Como a la primera Me quemé con un escaldar Después de tirarme una zapada Delante de Toxavex Sin niebla Y del segundo De la zapada Con el Z Lo maté Maté a Toxavex De un golpe quemado Es bestial Hay que reconocer Que estoy disfrutando Un montón El inicio De este equipo raro El equipo con Mukalola Bulu Y Licanroc nocturno No tengo claro Los otros tres No se que voy a poner Vale Los últimos cambios Que he hecho Ha sido poner A Espeon Lo he quitado Por Bronzon He quitado a Suicune Y he metido a Zapdos Para el despejar Y el último Pokémon Metía Volcanion De tipo fuego Porque me hacía falta Un tierra viva Por la parte especial Sin que Un golpe tipo tierra Sin que se había afectado Por el campo de Bulu Y el tierra viva Viene muy bien Y Volcanion con chale Con malas pantallas Aguanta bien Etcétera Etcétera Pero tampoco seguro Lo que voy a hacer En este equipo Lo que si que os tengo seguros Es que Mukalola Licanroc nocturno Y Bulu Voy a seguir jugando Con ellos tres Y buscando nuevos amigos Para el equipo Hacerte sugerencias En los comentarios Y como siempre chicos También voy a jugar Con mi equipo de favoritos De Gengar Muk O sea Muk Mimikyu Incineroar Tapu Koko De acuerdo Ese equipo Araquan Y ese equipo es Y Woodwall Ese equipo es Los amo A esos seis Pero Me gustó mucho Sobre todo Mukalola Disfruté un montón Con Mukalola De mi suscriptor Que me enamoró Y para mi Me ha funcionado A mi maravillas Haciendo destrozo A Galvantula Liándosela Y provocando el cambio A Mega Venusaur Y haciendo de las suyas Así que chicos Espero que os haya gustado Un montón este combate Entre medio Con un equipo Un poco De la noche a la mañana Hecho con nuestros tres Pokémon Que dejéis un huele Como siempre Voy a seguirme en mi Twitter En Instagram Que desde aquí llegáis ¿Vale? Desde aquí A mi Twitter Y de ahí en mi Instagram Para que no os perdáis nada Lo cuento por allí Espero que me sigáis Que le dais un follow Que no os cuesta nada Y también a YouTube Si os gusta mi contenido Que os suscribáis Que ya sabéis Que me hace falta mucho Vuestra ayuda Y siempre Anima mucho A ver como la familia Va creciendo cada día Un poquito más Os mando un fuerte abrazo Un fuerte fuerte abrazo Y os espero también en Twitch Que siempre estoy liando La pare con vosotros Abajo está en la descripción En mi canal Besadlos ¡Chao! ¡Chao!